¿Crees que yo soy un pelea que se deja manejar por cualquiera o qué? ¿Qué te pasa? No, porque no, mi amor, ¿cómo crees? Ábreme, por favor. No quiero hablar con nadie. Solo importa que digas que por mi culpa tu papá se expuso mal. Aquí la única persona que miente es tu adorada Virginia. ¿No te importa lo que yo te tenga que decir? ¿Ya está lista el novio más guapo de todos? Vayan a cuidarla, Verónica, y tú. Que son los únicos que le importan. ¿Qué es el novio más guapo de todos nosotros? Si se quiere feliz de ver que estás aquí, te da un paso.